¡Suscríbete! Hay muy oscuros, noches negras, donde brillan dos estrellas, desplateado hasta violeta Hay de esmeraldas o de almendras, cielo claro, azul turquesa, evano, carbón, madera Hay de sirianas, caciferas, hay zapiros de acuarela, hay joven olivo y bandera Pero ojos, como tus ojos, con esa radiante luz que tan solo enciendes tú Lo que voy a enloquecer, pues nunca jamás me dio los ojos, como tus ojos Acompáñame en la calidez, de tu vista por mi piel y lo mirar otra vez Solamente me tienes que ver Ojo, 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 como sol, poco suño, no conozco solo dos Ojo, 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 como sol, poco suño, no conozco solo dos Hay de caoba y miel, canela, de tabaco y hierba seca y verde, pasto, marfradera Hay muy oscuros, noches negras, donde brillan dos estrellas, desplateado hasta violeta Hay de esmeraldas o de almendras, cielo claro, azul turquesa, evano, carbón, madera Ojos, como tus ojos, con esa radiante luz que tan solo enciendes tú Lo que voy a enloquecer, pues nunca jamás me dio los ojos Bañame en la calidez, de tu vista por mi piel y lo mirar otra vez Solamente me tienes que ver Yo conozco solo dos Como tú, yo como sol De todos los ojos, sol A buscar el olor como sol, no lo siento a todos los ojos, solo dos A buscar el olor como sol, poco suño, no conozco solo dos